Siento que la vida se me va, si no estás más a mi lado Tengo tantas cosas en mi mente que quiero decirte cuando estén frente a tus labios Te amo, te adoro, te quiero como a nadie, simplemente eres lo máximo Siempre, te anhelato este momento, te decir todo lo que siente mi corazón Platicar contigo a solas, esperando llegue la hora de entregarte todo mi amor Siempre, necesitando todos los pretextos y dejar atrás mis miedos por abrazarte Y sentir vibrar tu cuerpo, tu calor, todo tu aliento y entregarnos en un beso Y esto va con mucho amor, para mis tres pequeñas Tiffany, Daphne y Ailán, de parte de Angélica, la chiquita Martínez Bosa, Rolando, publicidades en Chamaquetó, Ailán, Brooklyn, New York Y el saludo se da para Publicidades Martínez, la pequeña de Brooklyn Música Siento que la vida se me va, si no estás más a mi lado Tengo tantas cosas en mi mente que quiero decirte cuando estén frente a tus labios Te amo, te adoro, te quiero como a nadie, simplemente eres lo máximo Siempre, te anhelato este momento Te decir todo lo que siente mi corazón Platicar contigo a solas Esperando llegue la hora de entregarte Todo mi amor Siempre, te anhelato con todos los pretextos Y dejar atrás mis miembros por abrazarte Y sentir vibrar tu cuerpo, tu calor, todo tu aliento Y entregarnos en un beso Báilale a la Casa Rubias Toda la organización Leyenda Latina 502 Allá me lo clineo yo ¡Crupp, rub, rub, rub! ¡Crupp, ruby! ¡Suscríbete!